Hola a todos, saludandros, acaba de llegar Don Mario Rosas, el mejor acordeonero de todos los acordeonistas parece como que viene a Marte y lo mandaron a tocar aquí y pues aquí ya no se le entiende porque toca muy rápido y es muy bueno además a ver vamos a pasarlo porque se hace una vez más ahí viene ya, yo soy su fan de él, no más que él también es fan de nosotros si quiere y conocemos así que ¡Mario! Buenas noches ¿Por qué no venía a Marte? Si le cuento... ¿Su granada? ¡Somos varios hermanos! ¡Somos varios hermanos! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Te digo toda la banda, ¿vale? Aquí llegamos Somos siete hermanos Estamos haciendo videos toda la mañana ¡Mucho gusto! Y que no llegaba a Marte y que no llegaba a Marte y no llegaba a Marte y por fin Llegó, se asomó y nos saludó Ahí está, ahí está Ahí está Estamos invitando a un músico pues que es amigo de nosotros que es bueno para tocar ¿eh? Es donde yo grabo, se llama Richard Y estaba esperando todo el rato y se fue porque no llegaste Y quiere que le eche una racha aquí contigo Dice, me voy a ir a llevar a un grupo que tenía que llevar al aeropuerto Dice pero ahorita me voy a venir para acá Ahorita le voy a decir que ya llegaste para que se venga bien el sacramento Discúlpame por favor No, no te vien No, no te vien No, pero mucho gusto Dice el Richard Dice el Richard Es a tu mamá Dice bien o bien te dice ¿Qué ha dicho? El que te digo camarada Te conoce pues todos los músicos, ¿te conoce? Sí Tú tienes la culpa que te conozcan Pues pásale para acá, para echar un traquito Mira Mario ¿Cómo fue? ¿Ande? ¿No te gustó la corriente o qué? Sí Ahí trae la corriente Yo busco Mario Yo quiero ver que puedes toquear la corriente Ah, sí ¿Echa que va a refleja aquí con ella? Sí, sí, claro ¿Es el que traiga la corriente o...? Sí Yo lo traes, lo traes, lo traes Para que la gente espere, mire aquí ahorita que se va a vendar una... Vale, aquí somos fan también, todo No, gracias Todo, todo Eso es otro peo parte de la música, pues ya Pero acá vamos a cambiar ¿Quién nos va a conocer a Mario? Sí Bueno, para que se vean ahorita que yo voy a pagar Para que... Para que... Para que... Para que vean la gente como toca a Mario Mira... Mario, ándale un... Ándale un favor Tócale una cromática doble ahí de las... De las... De las que tú... De las que te... De las que te enseñaron los extraterrestres Mira, acércale bien al acordeón Mira, acércale bien al acordeón ¿Cómo? ¿Cómo le hace pasarle tan rápido así? Y no le sale mal de uno eh Ay, se asoman nomás Ja 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 Yo siento que los extraterrestres... Los extraterrestres vinieron a enseñar a los... No quiere decir porque el día que diga eso Bueno, perdimos por seis ¿Para qué es seis? Échale palomito Me la canto cuando estén amando La echas arriba o la echas abajo Es que tanto la diga Yo ando ronco Yo le he hecho al lado Sí, sí, sí Mario, pero hazlo que chingira Te lo voy a poner así 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 está, ¿así está bien? A ver Así para que se vea ya algo para el videíto, ¿sí? Sí Así Le bajas un poquito a la música, por favor Le bajas a la música es que nos dan copyright Por favor, por favor, sorry, sorry I'm sorry Entonces, sí, échela abajo Yo he hecho abajo Salga el palomito Anicilio es su amigo Malo ronco Malo ronco Así que lo tengo ¡Ano! 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 Ahorita nos miramos en otro video.